El diablo con el chicharrito se divierten cantando a la sierta Pues el diablo del diablo se la pasan haciendo promesas Que ve la onda, la gente, la escalina de su amistad Disfrutando la tarde diferente de sus gracias Palmas Eso Ahí vamos Arriba Eso Aplausos, grites y silbidos Para todos los bailarines fuerte el aplauso Aplausos, grites y silbidos Aplausos, grites y silbidos